¿Qué es el concepto de que si nosotros nos preparamos y pensamos, podemos lograr todo lo que nosotros creemos que podemos lograr? Y se puede, es el país donde se han hecho la gente más próspera económicamente y si se puede lograr porque, si se puede lograr, yo soy parte de ese sueño americano. A veces muchos de nosotros confundimos el sueño americano con el sistema americano y la mayoría, el 95% de las personas piensan que el sueño americano es el sistema americano y están totalmente en polos opuestos. El sistema americano está en el polo opuesto al sueño americano. El sistema americano está hecho para los pobres, el sueño americano está hecho para los ricos. Pero, ¿qué necesitas hacer para lograr el sueño americano? Pensar. Piensa. Piensa. Y si nosotros nos preparamos, nos juntamos con la gente que está triunfando, con la gente que está logrando sus metas, con la gente que tiene sueños, con la gente que quiere estar mejor, con la gente positiva, vamos a lograr el sueño americano. Pero si nos juntamos con el 95% que no tienen sueños, que son negativos, que lo único que hacen es perder su tiempo viendo televisión, haciendo cosas indebidas, rumbeando todo el tiempo, criticando al resto, van a ser parte del sistema americano. El sueño americano es para las personas que de verdad quieren cambiar su vida. Pero hay que hacer sacrificios, hay que hacer cambios, hay que hacer nuevas disciplinas, hay que hacer nuevos hábitos y buscar a las personas que nos van a llevar hacia el éxito. Primero, es difícil porque primero venimos a este país, tenemos dificultades legales, tenemos dificultades con el idioma, tenemos dificultades con la cultura, tenemos dificultades con la educación. Entonces, comenzamos desde lo más bajo. Y si nosotros, lo que está hablando, de repente nos damos cuenta que estamos en el sistema americano trabajando dos trabajos y medio para poder sobrevivir. Y no hacemos el tiempo para educarnos y prepararnos. Y ahí creo que Rick erradica uno de los problemas grandes, no hacemos el tiempo. Pensamos que venimos acá y después nos damos cuenta que estamos cansados, decepcionados, enfermos de trabajar y trabajar y trabajar. No nos están ayudando o nosotros mismos no nos estamos ayudando a salir de ese círculo vicioso del sistema americano. Ese creo que es el problema más grande. No es la pobreza, porque cualquiera puede salir de la pobreza. No es la falta de educación, es la falta de sueños. No tenemos sueños, no sueñamos en grande, no creemos en nosotros mismos. Creemos que venimos aquí a trabajar para el resto. Pensamos que venimos aquí a limpiar para los gringos. Pensamos que venimos a cortar la grama a los chinos. Pensamos que venimos a hacer las cosas. No, este es el país más grande, el más poderoso, por lo menos todavía lo es. Pero tenemos que despertar. Porque estamos como zombies siguiendo al resto. Si queremos salir de ese círculo que es a la misma vez el obstáculo más grande, somos nosotros mismos. Que sigan soñando, sigan soñando, sigan soñando. Sigan soñando porque se puede, pero tienen que componer los sueños con acción. Tienen que unir la acción con esos sueños, con esas metas y tomar acción. No dejarse llevar, no dejarse influenciar por las fuerzas negativas, porque las fuerzas negativas son más que las positivas alrededor de nosotros. El 95% de la población mundial es negativa. Han sido programados de esa manera. No es que son malos, ni tienen malas intenciones. Simplemente hemos sido programados de esa manera. Pero sí se puede, tienes que empezar a buscar nuevos mentores, tienes que empezar a buscar nuevos líderes que te ayuden. Que te pide, el que pide recibe, el que busca encuentra. Y el que toca, le abren. Pide, aprende a pedir. Pide, porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Lo importante es que no te des por vencido. No te des por vencido, no importa donde estés, como estés, en lo más difícil de tu vida. No te des por vencido, porque los mejores días vienen, los mejores días están enfrente, no atrás. Los mejores días de nuestras vidas, ahorita van a comenzar. Los mejores días de nuestras vidas recién se van a escribir. No podemos hacer absolutamente nada del pasado, pero podemos hacer tanto el futuro, que las oportunidades son ilimitadas. Pero tenemos que tomar acción. Tenemos que sacrificar tiempo para educarnos, para estar con la gente que queremos estar. Para ser como las personas que queremos ser, para aprender lo que queremos aprender y para ser quien queremos ser.